Bueno, vamos a ver. Ah, no se le mira. ¿Qué estás grabando? ¿Cómo que se devuelta? ¿Por qué ahí no se ve? Hola. ¿De ese vuelta? ¿Por ahí a mí? Ahí sí. Ah, después le vamos a enseñar el video. ¿Para que veas? ¿Para que veas? Sí. ¿Cómo que el viejo viene legalizada? ¿Se ve? ¡No mames! Te doy un beso. ¡Ay, no! Dios, líbrame. Mira, los dientes me morí. Yo me enamoré de ti. Se la vemos en los dientes. Me enamoré de ti que te revuelta. ¿De quién se enamoró? ¿De la de ahí? Sí, de todos los amiguis. ¡Qué huevo! Mírense, ahí ven el retrovisor. Los dientes sí limpian porque se los machacan. Mira, ¿la besó? La besó. ¿Por eso? Carga, pintan los labios. ¡Ya no carga! Mírense, ahí ven el retrovisor. Yo retrovisor... ¡Ay, no, ese! ¡Ese! ¡Ese es mi bebida! ¡Puta, un sap! Y le dijimos que no se me... No se me mira, es él allá, si bien se me mira. ¡No, los dientes se le hubieran pintado nada más! ¿Para que sí? Sí, sí, sí. ¡Todo se le hubiera pintado nada más! ¿Por qué se le hubiera pintado nada más? ¿Por qué? ¿Se lo comió? ¿Por qué no pudo hacer así? Sí, sí, sí. ¿Le gusta el labial? Lo hice con todos los dedos. Yo sí. A un lado, chicos. ¿Le gusta el labial, va? La Yasi me dio un beso. ¡Ay, no, Yasi! La Yasi le dio el beso y se le puso los ojos. Y ahorita me iba llevando de mola. Mira. ¿Qué fue la semana inglesa a Titi y Noche? La chepa. Pero él no carga los labios pintados. Ahorita que el Willy estaba ahí, encontramos... Vaya, Jucho. Púganos atención. ¿A qué soy bueno? Este Jucho. Le van a entregar lo que me dio. No lo quisieron. ¿Por qué no me hicieron, por favor? ¿Cómo querían, pues, mucha? ¿Cómo lo dijo, pues? ¿Cómo lo dijo? Porque a nosotros no lo dijo. Nosotros no podemos ser cómplices de Jucho. No, es que yo un favor le pido a ustedes. Pues sí, Jucho, pero... Y no lo pueden hacer como yo les dije. Pero es que nosotros teníamos que decirle. ¿Cómo yo le voy a decir lo que dijo el Jucho? Mire, Briselda, aquí está el regalo. Véselo, mandó un suscriptor. ¿A qué ella lo va a agarrar, Jucho? Vaya, y eso quería yo. Y luego usted va a decir, ¡Ay, no, que la Dairias también me hace los favores! Que las patojas también me hacen los favores también. Me hacen los paros con la Briselda. Iba a decir. Vaya, no piensa así. No piensa así. ¿Usted qué sabe? Entonces después del video sí lo hubiera recibido. Sí, yo ya fuera del video lo recibí. No, porque terminamos el video y ella dijo que no. ¿Ah, porque ya usted le había dicho que era mí? Pues sí. ¿Ya has dado fuera el video? Ajá. Eso sí lo sabíamos. No. ¿Y usted para qué Dairias no me hace un favor, verdad? Nosotros no vamos a ser cómplices. ¿Cómo que no? ¿Tienen que ser igual que yo? No, porque si no después a ella no nos van a ayudar. No, porque al menos yo se lo llevé y yo le dije a la Briselda, mire, ¿usted lo va a recibir? Ay, mire usted sí. Es decisión suya si lo va a recibir, le dije yo. Entonces ella dijo de que no, yo no quiero nada de Julio, que si él le va a comprar algo, que le compre al niño. ¿No lo quiso entonces? No lo quiso. Para el niño sí, dijo. Esto para la casera va a ser. De eso no, porque todo muera no quiso. Sí. Esto para allá va a ser. ¿El tío quiere saber? Sí, porque ya de ahí no. ¿Qué es con Jucho? Ah, ¿qué es? Un regalito. ¿Regalo? Le andan mandando a la Briselda todavía. ¿Y ella no lo recibió? ¿Qué opinas? ¿Se lo devolvió? Es que Jucho todavía anda rogando a la Briselda, porque si le andan mandando todavía detalle, detalle. No, es que yo solo para, pero no quiere, se lo guarda a la casera. ¿Qué casera? Pero la de aire pura lata, o no me quiso hacer el paro, como se le dijo. Es que él quería que dijera de que un suscriptor se lo había mandado. Eso dijo. ¿Y por qué no hicieron así, pa? Porque no, porque ella lo iba a recibir. Y yo estaba segura que si le decía que era de usted, ella no lo recibió. ¿Y ella lo recibe? No lo recibió. Bueno, no sé. Yo de ahí no sé cómo están ustedes, pero al menos a mí así me dijo. Tomás, yo lo voy a entregar, sea hoy o mañana. Vaya, vaya a intentar usted, si tiene esa confianza con él. ¿Si es de mujer? Es de mujer. Si las mirara a matar a la igre y el titi estarían muertos. Es mejor, se va. Es que el titi, hombre, no disimula. ¿Qué? Usted no disimula. Si yo viendo, había un cangrejito allá, ¿ve? En el otro lado que se salió de la igreja. Ya bruto, aquí cangrejos no hay. ¿Vos estás viendo para allá? Hay tortugas también. Hay que ir listos, disimula. Hay tortugas también. Hay un playero. Es mentira. Pues sí. Se malió mucho, entonces. Se cae mal, muchachos. ¡Dámenlo, puin! ¿Siete mujeres? ¡Dámenlo! Así lo quiere. Bueno, que hace un rato estaba pintando los labios, pa. ¿Qué pasa? ¿Para quién lo quiere? Se ve a la escuela al agua. ¿Para quién lo quiere, sabe? ¡Ah! Yo sé para quién lo quiere. ¿Para qué lo quiere? Para la cancha de lo quiere llevar. Por eso lo está pidiendo. Pero se ve que es de los buenos. ¿Vas a hacer baja que hice? Esto yo lo compré. ¿Qué le costó mucho? ¿Qué le costó? ¿Qué le costó? Porque el aroma estaba rica. O sea, olí a la panjeri. ¿Cuánto? Estoy endeudado. ¿Doscientos? ¡Ay, mentira! ¿Sosenta? ¿Endeudado, pero no por eso? ¿Trescientos? Sí. ¿Trescientos? ¿Tran caro? ¿Miren? Bueno, este que me regalé, se me lo llevo. En vez de llevárselo a la pan. ¡Y mire, se echó! ¡Es de mujer! ¡Es de mujer, vos! ¡Se echó! ¡Ay, se la va a rellenar ahí! ¡Para la cara! ¡Ay, qué rico duele! ¡Várense y le da su cuenta! ¿Para que le huye cuenta regalando? ¿Ando haciendo algo malo yo? ¡A ella le duele! ¡Claro! ¿Qué segundo lo quiero? Se lo voy a dar a una persona ahorita. ¡Bájale! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Ablita! ¡Ajá! ¡Ay, hay una loción! ¡Pim! ¡Quién me lo llevo! ¡A María! ¡Y huele bien rico! ¡A la María! Como las grisetas dan oro aquí, pues la María lo va a tener dentro. ¡Ah, pero la otra vez se la llevó el tisi! ¿Ya se lo agarró? ¡Pídaselo! ¿Vos, guicho, tres ojos que no es todo? ¡Guicho! ¡Si lo va a regalar, regálelo! ¡Pues sí! ¡Puede! 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 ¡La María sí le va a dar uso! ¡Ya! ¿Por qué no son caras? ¡Ah, flechón! ¡No, no me cayó! ¡Si, el aire se lo llevó! ¡Puede! ¿Te gusta el olor? ¿Huele? ¡Qué rico huele! ¡Huele rico! ¡A mí eso me gusta! ¡Pero, pero, Gucho! ¿Qué se le dio a comprar el set de perfume y mandárselo máximamente conmigo? Pues, como... ¿Qué se le dio, pues? Saber, qué estaba pensando, pues. Como no lo quiero, nosotros lo voy a dar. Aquí está. ¡Ajá! Eso lo teniste, va. ¡Puede! La María no. Ahora se lo hubiera llevado él personal. ¡Sí! Y antes no le daban nada, dijo y ahora sí. Eso sí, ella dijo que antes nada le comentaba. ¿Para qué ya? Porque ahora la andas ahí... ¡Vaya que no quiera nada, pa! No quiere, no quiere. ¡Vaya que aproveche ahorita, ya que antes no le da, ahorita! ¡No, pero ahorita ya le quiere nada! Ya perdió su oportunidad. Cuando la tenía, no la valoró y que comadre ya dijo la Griselda. Sí, pero ¿estás viendo que no lo quiere, pues? Andá, tal vez usted lo recibe. ¡Ah! ¡Ahí, mire usted sí quiere intentar y quiere ir usted personalmente, pero yo sí ya no! Eso está pasando igual como Titi la hizo. ¿Por qué? Titi tuvo la oportunidad, pero como Titi no lo aprovechó, pues. ¡Ajá! Ahorita sí anda. En que Titi quiera, pues. Es que no mezcle las cosas, no estamos hablando de él. No, hombre, es un ejemplo, porque así está pasando. O sea, yo estoy hablando de la Griselda. ¡Ay, yo de usted! ¿Por qué mezclar las cosas? Eso no viene ni al caso acá. Es que el caso no viene. Oígate. ¿Por qué no está diciendo que... Pero si es la verdad, no le parece caballo. Pero no me gusta que se vaya a enojar. Titi, pero si es. ¿Por qué te falta hacerla así? Vaya, viste. Puro toro a muco allá para encima. ¿Qué dice el bicho? Puro toro a muco. No, 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 no. ¿Pues si maría a tenés? No. ¿Pues la maría no va a querer? ¿No lo crees? Porque era de la noche mamá. No, ya no es de la tenés. Ay, yo... Si había agarrado, si yo era mujer, yo lo agarro. Yo sé que... ¿Vos querés ser mujer? No, no. ¿Usted lo agarraría? No, no me gusta. No. ¿Ella no? ¿No le gusta Lolo? No, no me gusta Lolo. Es muy fuerte. Ah. ¿Qué sí? No. Este ya no es de la Griselda, tomo yo lo hice para ver cómo reaccionaba, pero no quiere. Ah, por eso lo hizo. ¿Recibelo? Vaya solo para poner la prueba, entonces usted está diciendo, ay, a mí me aceptan las cosas, que no sé qué, dice, y él también deja en la prueba a la otra. María, recibelo. Sí, porque él dice, ay, a mí sí me recibe, dice, y qué va a pesar la gente que sí le recibe al mucho. Ay, está sudado, está la barra. Está sudando, ¿verdad? ¿Recibelo? El titi bien bañado, pero joven. Todo. No, 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 ni qué blanquitío. María, fui. No, porque era de la Briselda. Sí, pero ya no es de ella, tenemos que recibirla. ¿No lo vas a recibir? No. ¿Segura? No, hombre, es que no lo voy a... No, no lo recibió. A la tía. Te desprecio, Jucho. No lo voy a echar. Muy barato, ¿vale, Sando? Usted es muy barato, no lo quiere. ¿No es de su obra? Pero es que es para ella. ¿310 que le costó? Eso es lo que para que era. Así dice el Jucho, usted. Sí, es de su cara. Pues tengo tu voz, ¿verdad? Sí, es de su voz, ¿verdad? ¡Hala, tío! ¿Qué es eso? 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 ¿Usted también? Sí, es cierto. ¿Usted fue con él a comprarlo entonces? No, allá por ahí se lo hicieron, pero yo andaba a cabales, sería cuando se lo vendieron a él, se lo dieron en 200, porque me vi cuando sacó los dos diezos y así en 200 valles. Ay, de eso. Dice María, ¿tenemos ahí? Ay, pero allá se lo recibió. ¿Ése lo da allá, si ha sido lleno del Roma? ¿Se ve allá, si lo recibe? Entonces, la Roma, él tanto lo quiere, porque ahí está ahí, va a decir. ¿Y como a él le gustan las mujeres, los hombres que llevan? ¡Ah, la Roma! ¡Pues una mierda pisada! ¿Ahora le gustan los hombres? ¡Uy! Que se ponga a gata a ver si no le va a decir ni mierda. Y eso es verdad. ¿A él no le digas así o así? ¡Culero! ¿Vaya entonces que no ande diciendo mierdas que no son? ¿Qué le María? ¿Recibelo? Agarralo. Solo agarrada, sí, pero... ¡Vaya! ¡Hágalo que respete mucho! ¿Qué pudo le está diciendo a la María? ¡Vaya entonces, decirle que no ande hablando de mí también! ¡Hágalo que respete! ¡Pero no le digas así pisada! ¿Entonces, decirle que no me digas así también la pisada? ¡Pero no le digas entonces así! ¡Vaya entonces que no me digas así! ¡Sí, porque eso es una gran falta! ¡Pero no le digas así! ¡Igual cerra la trompa que no va a hablar de eso! ¡Vaya que cierre la trompa a ella también! ¡No digas donde lo compré yo también! ¡Ah, yo recuerdo que ella lo compré! ¡Sí, hubo chismoso! A ver si a él no le gusta cuando uno habla cosas de él. ¿Ya viste? Ahí sí no dice mierda. ¡Uy! No los estaba enfocando, pero ahorita... ¡No, señor! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Wicho? ¿Qué dice Wicho? ¿Qué dice Wicho? ¿Dónde está la cámara? ¡A Wicho le pega! A mí sí me pega, pero a ti cuando le haces eso... ¡Ah, la Ingrid! ¡Ah, te le haces! Mira pues que le duele pegarle la... ¡Ah, la Ingrid! Yo no tengo esa costumbre de estarle pegando a los hombres tanto. ¡Pero chingate! ¡Chingate! ¡Pero mira! ¡Dejá! ¡Decíle algo así no te va a pegar! Porque como lo dice Wicho, es como que ustedes me quedan haciendo saber que fueran detrás de cámaras... ¡Norique! ¡Cuando no está la cámara enfrente de ellos se ponen a hablar! ¡Pero no se aburre! ¡No aquí estamos todos para dejar dar pendejas! ¿Oíste? ¿No es cierto? ¡Ahí viene tu... ¡William Levy! ¡Párate viejito! ¡Que gringo pobre! ¡Hala! ¡Sí, sí, sí! ¡Le quitaron a los reyes! ¡No! ¡Él lo dijo! ¡Miren! ¡Si se van a pelear, peleanse como hable! ¡No que solo se empujan y se empujan! ¡Solo hable! ¡Vaya Dairi! ¡Va a pelear con la viejita! ¡Las patronas! ¡Ah! ¡Las patronas! ¡No ni madre! ¡Aquí todos somos trabajadores por igual! ¡Sí! ¡El patrón es el Titi! ¡Somos trabajadores! ¡Le gusta chingar! ¡No! El abuelito le dice a Titi como ya... ¡A la Ingrid! ¡A la Ingrid! ¡A la Ingrid! ¡Ahí dice nada! ¡No! ¡Así dijo el abuelito! ¡Como ya lo probó! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Como ya lo probó! ¡Así dijo! ¡No! ¡Así dijo! ¡No! ¿Vos dijiste que ya lo había probado o no? ¡Ya! ¡La Luchi dijo eso! ¡Mira! ¡Como ya lo probó! ¡Bone quién se probó! ¡Y no así dijo él! ¡Me puede! ¡Lávese los oídos! ¡Lávese los oídos! ¡Lávese los oídos! ¡Pues sí! ¡Lávese los oídos! ¡Bueno! ¡Ya hicimos la entrega del perfume! ¡Ah sí! ¡Ahí le quedó el perfume a Jucho! ¡Ahí mire usted Jucho! ¿Qué va a hacer con eso entonces? ¡A ver a quién se lo doy yo! ¡Y lo que le dejó el inscriptor! ¡Gracias!